¿Alguna vez te ha preguntado si los fantasmas, vampiros y duentes existen? Pues no te mueva que en este video te los muestro, soy ValsinitoGit y comendemos. Número 6 En este video podemos observar como un ciclista aparece de la nada. Número 5 Aquí podemos ver como un anciano desaparece frente a la cámara de una persona que le hacían una entrevista. Número 4 Este video muestra como una mujer le pasa justo por el medio a un fantasma, observen bien. Número 3 Aquí nos muestran un claro ejemplo de que los vampiros si existen, miren el chico de negro como pasa por el espejo y no se refleja. Número 2 Los padres estaban filmando a su niño y de repente aparece un duende muy rápidamente y la cámara empieza a tener interferencia. Número 1 Este video mucho dicen que es un comercial, algunos que es una edición de After Effects, pero lo he colocado en este video porque me ha llamado mucho la atención. Y si es una edición está muy bien editada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!